muy bien gente siempre bienvenidos, yo soy Miguel Vir, el día de hoy vamos a grabar o va a quien estoy grabando que es lunes, estoy grabando este capítulo ya el último evento del tiro con arco y a ver como nos va vale, nos piden como siempre 3000 puntitos y vamos a ver si logramos conseguirlos vale así que sean bienvenidos, pónganse cómodos y deseenme suerte y a ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¡Que te muevas de ahí! ¿Ale? ¿3700? ¿Cuántos deberían haber sido? ¡Uy! Creo que nos quedamos cortos, gente No importa Vamos a probar Digo, vamos a ver cuántos eran Porque creo que eran que 4000 puntos Ah, no, sí 3000 puntos, bien, lo hicimos muy bien, chicos Espero les haya gustado Vamos a recoger Nuestros bonos Porque, pues, nos lo hemos ganado muy bien, ¿vale? Perfecto, así que bueno Aquí los dejo, chicos, 3800 puntos No es mi mejor puntuación Pero, pues, ahí la tenemos Así que espero les haya gustado este evento, chicos Yo soy Bill, me despido Y nos vemos hasta la próxima No sé, antes de decirles Saludos, princesa Echen muchas ganas Y nos vemos Hasta la próxima Bye Also, te alegro de fieles